¡Oh! ¡Mira esto! ¡Wash! ¡Nikki! ¡Realmente quiero tener una mascota! ¡Yo también! ¡Ash! ¡Ren! ¡No! ¡Oh sí! ¡Oye! ¡Es mi gimnasio! ¡Ok! ¡Yo puedo hacer lo mejor! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ya dije! ¡Este es mi gimnasio! ¡Vamos! 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 ¡Un tibolón! ¡No es una mascota! ¿De dónde viene esta música? ¡Ush! ¡Un elefante no es una mascota! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Qué! ¡Oh cielos! ¡Salgan! ¡Salgan! ¿Qué hacen estos animales en nuestra casa? Yo solo quiero tener una mascota Tengo una idea Por aquí Por aquí Adiós ¡Oh, qué lindo! Sí, eres tan lindo Querían una mascota y compramos una mascota Sí Sí, Miki, ¿te gusta? Sí, a mí también Sí, queridos Sí, tenemos una mascota Sí, lindo pez ¡Hola! ¡Cinco peces! No, hay cinco peces ¡Guau!